No puedo más vivir así, la gran ciudad no es para mí. Me voy al campo a trabajar, aquí me muero de soledad. Quiero aire limpio, quiero la paz, pájaros rosas y libertad. Vuelvo a la tierra, no aguanto más. Vuelvo a la tierra, no aguanto más. Quiero la paz, pájaros rosas y libertad.